Buenas, bueno pues voy a explicar lo que ha sido mi Titan Dessel, porque la verdad que hay casi tantas titanes como participantes, aunque yo creo que la dividiría como en tres, que serían los top, no sé, hasta la tercera, hasta la posición 30, quizás hasta la 40. Luego hay como otro tipo de corredores que son bastante top, que a lo mejor empiezan sobre ahí, sobre el 40 al 100, son corredores muy rápidos o el 150, y luego ya la parte trasera, que es en la que yo me incluyo. Para explicar un poco cómo me tomé yo la Titan Dessel, es mi primera vez y solamente quería terminarla, y al principio estaba contento con que fueran dos o tres etapas las que iba a terminar, no tengo experiencia y no sabía cómo iba a reaccionar. Por lo tanto, la primera etapa me la tomé con mucha tranquilidad, aunque sabía que era de las que mejor me podía ir, ya que el recorrido de montaña es lo que yo estoy acostumbrado a hacer, y bueno, en la salida me situé en la parte trasera, que eso fue común a todas las etapas, y mi objetivo era ir en Z3 toda la etapa, más o menos, y entre 10 y 12, mantener la media entre 10 y 12 por hora, que con eso entraba en el corte. O sea, no quería ni desgastarme, ni quería ir a ver qué pasaba. Y bueno, pues vamos a ver cómo fue la primera etapa. Lo que podemos ver ahora es, bueno, es cómo nos despiertan. A las 6 de la mañana suena una música, siempre es la misma, y luego el speaker, bueno, pues nos da los buenos días, etc. Yo normalmente ya llevaba rato despierto, y hasta esta hora ya estaba desayunado. Abrían a las 5 y media el restaurante, y bueno, iba a desayunar a esa hora. Podéis ver lo que son las jaimas, y la gente que se empieza a despertar. Seguramente has vivido amaneceres llenos de ilusión y alegría antes. Y lo de hoy, seguro que es uno de los pasos. Mirad, esto sería lo que es la etapa 1, es una etapa en bucle, salimos y volvemos al mismo campamento. Tiene unos 2.000 y pico de desnivel y unos 90 kilómetros. El gran problema que me encontré en esta etapa fue el pulso. No había manera de bajarlo. No sé si fue por la altitud. Podéis ver aquí que estuve, bueno, 4 horas y pico en Z4. De cuerpo me sentía bien, pero el pulso súper alto. Creo que le sentí, bueno, hubo varias personas que me dijeron lo mismo. Aquí es la salida, estoy en la parte trasera. Una salida muy lenta porque, bueno, había una curva y empezaba una pequeña subida. Y bueno, aparte, la gente saludando. Nada que ver con los primeros, ¿no?, que salen a fuego. Fijaros que la gente, el ritmo que imparte es súper despacito, tranquilo, viéndola venir. A ver qué pasa. Porque aquí teníamos una primera subida progresiva. Que poco a poco se iba a ir poniendo más dura. Aquí ya podéis ver que, bueno, el pelotón de cabeza se van. Y yo sigo a lo mío. Intentar mantener los 12 por hora de media y, sobre todo, las pulsaciones en Z3, que era imposible. O sea, aquí ya llevaba unas pulsaciones altísimas. Bueno, aquí ya cogimos algún pelotón, iba cogiendo algún pelotón. Y, como veis, lo que era el camino no es nada técnico. Se podía rodar perfectamente. Eso sí, ya empezaban las subidas fuertes. Este es el primer paso que hay que hacer con un poco de esfuerzo. Y ahí se ve el primer punto de control. Normalmente, si no recuerdo mal, había tres puntos de control obligatorios y tres puntos de hidratación obligatorios. Lo que sí que me di cuenta es que la gente en las bajadas era muy prudente o en las zonas técnicas la gente no corría. No corría, no sé si es por falta de técnica o por prudencia. Cuando yo estoy bastante acostumbrado a hacer trialeras y bajadas rápidas, que es lo que yo suelo hacer siempre. Y aquí es donde aumentaba bastante la media. Aquí llegamos al primer paso, ese es el punto de control 2, y el primer paso, entre comillas, complicado, que era un río con bastante caudal. Que bueno, había que echarse la bici al hombro y cruzarlo. Yo quería quitarme los zapatos para no ir mojado, que eso lo hago bastante en la zona por donde yo salgo. Pero ya me dijeron que no hacía falta porque iban a venir mucho trozo de río después y que íbamos a tener que circular por el río que me iba a mojar igual. Y la verdad que fue bastante agradable meter las piernas en el agua fría. Cabe destacar que en esta etapa la temperatura era alta, pero no hacía sol, estaba nublado. Creo que salimos a 16 grados y llegamos al final hasta 46, pero no era nada agobiante con lo que quedaba por venir. La verdad que era bastante agradable. El último tramo ya se hizo un poquito pesado el calor, pero nada que no se pudiera llevar. Bueno, aquí cruzamos el río, caminando, no tenía más, te agarrabas de la cuerda. Y ahora en el tramo este se volvía un poquito peligroso por los niños, ya que había muchísimos niños que todo el rato pedían caramelos, lápices, pedían cosas, y muchos te agarraban del hombro y te podían hacer girar el manillar y caer. Entonces, bueno, yo no les hacía mucho caso porque era automático. Cuando alguien les daba algo, salían más niños, todos se ponían nerviosos y la cosa se ponía peligrosa. Ahora aquí venía un ascenso otra vez, pasábamos por el medio del pueblo, y seguíamos subiendo hasta un altiplano, que quiero recordar que yo en este altiplano había acampado con una salida en 4x4 que había hecho hace bastantes años. Lo que pasa es que la ruta la hice al revés. ¿Veis aquí cómo le agarra del brazo y se lo tiene que quitar? Pues esto, más de una persona tuvo problemas y casi cae, no sé si alguien cayó. Luego también había niños con mala leche, se ponían a chocar la mano, la gente le iba chocando la mano, y el último, que tú ibas confiado, llevaba un palo y te metía un palazo que te dejaba arreglado. O te tiraban piedras, o se ensuciaban la mano, no sé con qué era, no sé si con jena, o con excrementos, o con barro, y pasabas y te pegaban. A ver, entre comillas es normal, esta gente no ve nada así, se excita con esto y ya está. Sin más, los pasabas y no había problema. Bueno, aquí venía un poquito de bajada, y creo que venía luego ya lo que es el altiplano este, que era toda una zona muy alta de montaña, creo que era superior a los 2.000 metros. Bueno, y era bastante llano, un poquito de sude y baja. Estas son los cañones, los ríos que he comentado antes, y esto era una zona donde yo podría haber adelantado a bastante, o sea, podría haber aumentado bastante la media, ya que técnicamente no es nada, pero la gente iba muy, muy, muy lenta. Muy lenta, en cualquier paso se paraban, cualquier subidita, no sé, yo era algo que podría haber recuperado tiempo, bastante tiempo, y había que ir en fila india, pues para no, que no fuera peligrosa con los compañeros. Era agradable ir pasando por el agua, ya que, bueno, pues te refrescaba un poquito, aunque había bastante piedra. En uno de estos pasos, dentro del cañón, se podía salir, lo que es el track, se salía del cañón, iba por la zona más alta, bueno, yo decidí seguir por el cañón y acortamos un poquito. Lo único que tenía es que rodar más tramo por lo que era el agua, pero bueno, no tenía más problema. Aquí entrábamos en otro pueblo, en otra aldea, y bueno, es lo mismo, salían niños, y esta aldea tenía un poco más de peligro porque aquí subías y luego tenía una bajada bastante rápida. Claro, era peligroso porque en cualquier momento te salían los niños y, a ver, se podía adelantar camino y aligerar, subir un poco la media, pero yo me decidía no ir muy rápido porque, bueno, realmente estar metido en un pueblo y respetar un poco la gente de allí tampoco era evitar un poco problemas con la gente. Aquí podéis ver que no iba muy rápido, estando atento a lo que podía salir. Y nada, ya estábamos metidos en el altiplano que he comentado antes, que, bueno, picaba un poquito hacia arriba, pero se podía rodar bien. Había alguna subidita más pronunciada. Aquí el calor ya empezaba a notarse y, sobre todo, la altura, estábamos muy altos y no había manera de bajar pulsaciones. O sea, iba siempre con lo que no quería hacer, pues iba siempre Z4 llegando a Z5 muchas veces. Esta es la parte más alta de la ruta, si no me equivoco. Creo que eran 2.100 y pico metros, o sea, 2.200 metros. Había que tener cuidado porque había zonas con arena y se clavaba la bici. Este es el, si no me equivoco, es el último punto de hidratación. Y ya te encontrabas con gente que más o menos siempre me la iba a ir encontrando en todas las etapas, ya que estábamos como más o menos en la misma zona. Gente que íbamos bastante tranquilos. Esto ya es la bajada del altiplano. Ya empezábamos a dar la vuelta. Y bueno, aquí ya sí que como iba solo y no había niños, aquí le pude dar bastante caña bajando. Siempre sin arriesgar. O sea, no quería sufrir una caída, pero bueno. Subimos un poquito la media. Y ahora ya está. Ya empezamos la subida última antes del tramo final de bajada hacia el campamento. Si podéis ver, esto hacía una subida, un poquito de bajada y se iba hasta el pico aquel que veis a la derecha. Se hizo bastante duro porque la pendiente era fuerte. Fuerte. No sé si había entramos hasta el 20%. En esta zona nos encontramos, bueno, creo que ahí hay alguien que va andando, porque es que subía mucho. Aquí nos encontramos a dos cicloturistas cargados con las maletas que estaban dando la vuelta, no sé si era del mundo, y estaban aquí en Marruecos. Bueno, y esta ya es la última parte, llegando al campamento, que bueno, me encontré a Gemma Rossell, una experimentada de la Titán. Y hacías muchísimo aire, pero muchísimo aire de lado, que había veces que te levantaba la rueda de delante. Y nada, ya llegando al campamento. Y en conclusión me encontré mucho mejor de lo que me esperaba. Yo tenía unas expectativas de, sobre todo, la primera y la segunda etapa, sabía que las podía acabar. Pero ya a partir de la tercera no sabía cómo me iba a encontrar. Y me encontré súper bien en esta etapa. Por lo que me animé y ya vi más claro que podía terminar lo que es la Titán Desert. Que bueno, al final la terminé. Aquí tenéis el Mayotte con el sellito de Finisher y la piedra. Bueno, pues si os ha gustado, seguirme, porque así voy a ir publicando lo que es la segunda, la tercera, la cuarta. Sobre todo, tercera y cuarta la cosa se pone muy interesante. Porque hubo un calor, abandonos, se pone chunga la cosa. Y quinta y sexta, donde podéis ver todo lo que es mi Titán. Que ya os digo, es una Titán de verlas venir, muy tranquilo. Bueno, al principio no iba a ser ni Finisher y luego ya con la intención de ser Finisher y disfrutarla. Y aparte, voy a hacer otros vídeos. Sobre todo voy a hacer un vídeo muy largo donde se explica todo. Donde quiero explicar para gente novata, bueno, pues lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, algunas cosas que mejoraría. Los truquitos que me han salvado el culo, bueno, sabiendo que somos de migú, la crema, 100%. Iba repartiendo crema, me llevé muchísima y entre medio de las etapas daba crema gente que iba llagada. Ha funcionado perfecta, cero llagas. Y nada, pues seguirme y darle a la campanita y podéis ver todo lo que se viene sobre esta Titán. ¡Suscríbete al canal!